Centenario es mi bisel, pensando en más papel Si no le desvisto pronto nos van a torcer Si me miran no me ven Soy un camaleón Codina en mi vaso Making money is all I know Centenario en mi bisel, pensando en más papel Si no le desvisto pronto nos van a torcer Si me miran no me ven Soy un camaleón Codina en mi vaso Making money is all I know Making money is all I know Es todo lo que sé Y porfas no me hablen Si no hablan de papel Estos vatos están chafón No están a mi nivel Y aunque usen anteojos A mi no me pueden ver Morado en mi starrofoam Limpia pa'l levantón Cadena cambia color Como un pinche camaleón Si no le desvisto Si no le desvisto pronto nos van a torcer Si me miran no me ven Si no le desvisto Codina en mi vaso Making money is all I know Making money is all I know Pero tengo un culo Pero tengo un culo nuevo Pero tengo un culo nuevo que me chinga bien cabrón Making money is all I know Es todo lo que sé Es todo lo que sé Con mi caballito blanco Y no hablo yo de un carrusel Versace y chanel Polo en mis pies Aquí todo tabuchi Centenario en mi bisel Centenario en mi bisel Pensando en mi bisel Si no le desvisto pronto nos van a torcer Si me miran no me ven Soy un camaleón Codina en mi vaso Making money is all I know Centenario en mi bisel Pensando en más papel Si no le desvisto pronto nos van a torcer Si me miran no me ven Soy un camaleón Codina en mi vaso Making money is all I know Centenario en mi bisel Pensando en más papel Tal vez no es mi cumple Pero ahí tengo un pastel Soy más duro que una juez Más loco que Valdés Pensando en la siguiente movida como ajedrez Mensajes de text Dice que no hay pex Que me echen una vuelta Porque ya se fue su ex Si me miran no me ven Soy un camaleón Si no hablas de dinero Pues mejor tírame al león Chaleco de teflón Jarabe pa'l riñón Me gustan naturales También las de silicón Más olas que un malecón Ganamos al trillón Centenario en mi cadena Como si fuera el patrón Centenario en mi bisel Pensando en más papel Si no le despisto Pronto los van a torcer Si me miran no me ven Soy un camaleón Codina en mi vaso Making money is all I know Centenario en mi bisel Pensando en más papel Si no le despistan Pronto los van a torcer Si me miran no me ven Soy un camaleón Codina en mi vaso Making money is all I know No